Como la abuela Despertó al oír el clic de la puerta cerrándose. Era medianoche. La luna brillaba fantasmagóricamente en el cenit de los cielos, y todos descansaban con tranquilidad en sus hogares. Todos, excepto el pequeño Will, que miraba desorbitadamente a la inexorable oscuridad. Con la gigante camiseta de los yankees transpiraba y el corazón acelerado a punto de catapultarse de su pecho. La habitación era un completo manto negro y sordo de misterios. La luz del pasillo, que se encendía para su tranquilidad, había quedado atrás cuando la puerta se cerró. No lograba oír casi nada, ni al gato de su abuela merodeando en la noche, ni a las ventanas zumbando por el fuerte viento de diciembre. Sólo alcanzó a percatar, agusando el oído como con mucho esfuerzo un leve crujido, como el de ramitas quebrándose bajo sus pisadas, que se repetía persistentemente. Con movimientos ágiles se destapó, empujando con las dos piernas la pesada manta de lana. Necesitaba sentirse libre para alcanzar el velador junto a su cama y encenderlo rápidamente, sin tener que prestar su diminuta mano a la incertidumbre de la oscuridad. Se estiró hasta palpar con la yema de los dedos un pompón peludo, y más arriba comprobar que estaba unido al cordón que accionaba el velador. El traqueteo se detuvo inesperadamente, paralizando a Will a punto de encender la luz en medio de la hambrienta penumbra. Chitó una voz frágil y arenosa. Soltó el cordón a aterrado y giró hacia la misteriosa voz que provenía desde sus espaldas. Buscó bultos y formas en la negrura, pero todo se veía igual, de llano y azabache. —¡Shh! —repitió la enigmática presencia con más violencia y autoridad. Will abrazó con fuerza la almohada y se entregó por completo al pánico. En su mente solo se dibujaba la imagen de su mamá entrando a la habitación. Las lágrimas no tardaron en estallar su angustia silenciada. —¡Shh! —¡No llores, maricón! —dijo amenazante y agregó. —Soy la abuela, Will. Duérmete ya. Mamá llegará cuando amanezca. —Repentinamente, todo tuvo sentido. Imaginó a la anciana con los ojos cerrados bajo sus gruesos lentes, dormitándose con los movimientos placenteros de la mecedora, esperando que su nieto pudiera conciliar el sueño en su primera noche lejos de casa. El corazón fue disminuyendo sus latidos y la oscuridad siniestra fue transformándose en un velo plácido de sueños. La almohada, que enjuagó sus lágrimas, ahora era morada de fantasías intrusivas. —¡La abuela me vio llorar! ¡Qué ridículo! ¡La abuela me vio! ¿Cómo pudo verme? —pensó el pequeño Will espantado. Con desesperación, tiró zarpados al aire hasta encontrar el cordón que encendía la mortecina luz del velador. El cuarto se iluminó. Dos ojos verdes brillaban como piedras preciosas. El gato de la abuela miraba a Will con cierta complicidad bromista desde la mecedora. Abrió apresuradamente la boca y desenrolló una gran lengua áspera y amortada, la lengua de la abuela. Una bola pegajosa de cabellos blancos salió despedida desde la garganta del animal hacia la falta del niño. —Dije que duermas, maricón —dijo el gato, enfurecido, y rió humanamente antes de desaparecer en las sombras. Basada en el relato real de un niño autista. Su fifteen y yo unそうそう marqués esotto. Cuatro cuatro En el derecho a regresar En el derecho a desespero